noticias de venezuela sucederá lo que pasó en nicaragua en 1990 el contundente artículo de opinión en el que jorge ramos aborda las posibilidades de triunfo de maría corina machado noticias actuales 24 7 noticias al instante el periodista mexicano estadounidense jorge ramos ávalos publicó este pasado domingo 12 de noviembre un artículo de opinión que aborda las posibilidades de maría corina machado candidata unitaria de la oposición de ganar las elecciones presidenciales en venezuela en este 2024 ramos ávalos comienza el texto afirmando que el régimen de nicolás maduro le tiene pavor a la coordinadora nacional del movimiento 20 venezuela por eso la quieren destruir antes de que gane la elección presidencial el próximo año afirmó el presentador de televisión resalta que el reto monumental es que caiga la brutal y represiva tiranía de maduro no considera viable que el oficialismo participe en unos comicios en los que pudiera perder sin embargo la presión nacional e internacional forzó al régimen de maduro a admitir unas elecciones que podrían celebrarse en el segundo semestre del 2024 con observación internacional según el acuerdo firmado en la negociación en barbados una oportunidad de que machado quiere aprovechar según el escritor recordó que en entrevista que la dirigente le dio en una oportunidad en caracas le dijo que la única forma de derrotar al régimen de maduro con mucha fuerza ciudadana se puede lograr así mismo ramos ávalos aseguró que machado espera en venezuela un escenario parecido a lo ocurrido en nicaragua de 1990 cuando los sandinistas que controlaban todo el país perdieron unas elecciones con vigilancia internacional frente a violeta barrios de chamorro comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y